Ayayayay, solo con una lágrima, te dije adiós, mi vida Chamamé romántico, dedicado para ese mal amor, que nos dejó una lágrima en la garganta Dijiste que no hablaras, que así sería mejor, pediste que escucharas, solo tu explicación Diciendo que lo nuestro, saliera aquel amor, que era solo rutina, que la pasión que había El tiempo la gasto Con una lágrima en la garganta, te vi partir Mis ilusiones se destruyeron, pensé morir Con una lágrima en la garganta, sobre tu amor Y sin saber como pude hacerlo, te dije adiós Luego vino el silencio, no supe que decir Te vi tan decidida, que no pude insistir Junté todas mis fuerzas, traté de no llorar Dije que comprendía, sabiendo que mentía, y te dejé marchar Con una lágrima en la garganta, te vi partir Mis ilusiones se destruyeron, pensé morir Con una lágrima en la garganta, sobre tu amor Y sin saber como pude hacerlo, te dije adiós Estás escuchando sonidos unidos Con una lágrima en la garganta, te vi partir Mis ilusiones se destruyeron, pensé morir Mis ilusiones se destruyeron, pensé morir Con una lágrima en la garganta, sobre tu amor Y sin saber como pude hacerlo, te dije adiós Ahí va el saludo para nuestro querido pueblo Las Lajas y todo el norte mexicano ¡Arriba los Camperos! Románticos y con sabor, La Campeleada Románticos y con sabor, La Campeleada